Estoy haciendo así con la cabeza porque nos acaban de preguntar algo aquí que dice ¿Usted le juega? ¿Han jugado al Gini6? ¿Usted? No, no soy jugador de Gini6, de nada. Por ahí un telequino, pero muy a la vez. No, Dios mío. Bueno, vos te perdiste la posibilidad de ganarte, creo, de un poco más de 20 millones. Qué chance nos perdimos, escucha. ¿Me viene bien? A ver, no sé, creo que con esta información, no sé si fue Suárez el afortunado. Sergio Suárez, ¿es usted el mendocino ganador? No, 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 no. Es por acá, por la zona. Recién hice una recorrida viendo, buscando, alguna cara contenta. Y no le íbamos a dar un consejo. Le íbamos a dar un consejo. Le íbamos a decir que pase por el vivero. Matías le ha conseguido un canje en un vivero porque dice, la gente nos pregunta si esa... Escucha, ya se falta una flor. Digo, por las de atrás, dice la gente que quiere ver otra. Cambiar esa escenografía. Bueno, mañana, lo prometo, dame el teléfono, Mati, y me contacto de parte tuya. Te las mandamos. Tiene que hacerse una historia, tiene que hacerse una historia con la flor. Con la flor. Tengo una nueva flor, ¿sí? Lo prometemos, lo prometemos. Bueno, ustedes arrancaron con esto, un nuevo millonario en la provincia de Mendoza, un nuevo millonario, creemos, en la zona de Rodeo de la Cruz, aquí en Guaymadén, pero... La gran pregunta que se hacen los vecinos de aquí es si esta persona que compró la boleta es de aquí, del mismo rodeo de Guaymadén, o fue alguien de paso. Que justo vio allí y tuvo la posibilidad de pasar por la Mendoza y dice, bueno, compro una boleta a ver si tengo suerte. Ay, Dios mío. Es que el apostador, Sergio, el apostador, por ahí se le hizo tarde, no se acordó de jugar, ve la agencia abierta y juega en donde venga. Claro. Más allá que tiene, obviamente, una agencia de cábalo donde va siempre, pero si te agarró fuera de horario o ahí cerca del cierre, jugás donde venga. Sí, sí, sí. Y ahora vamos a dar los números ganadores. A ver. Esta mañana estuvimos allí en el lugar. Sí. Hablando con las encargadas del lugar. Primero, la felicidad de ellos por vender el número ganador. Segundo, siempre han tenido la posibilidad de vender grandes premios, pero nunca como este. Más de 27 millones de pesos es el nuevo afortunado, la nueva afortunada que tiene la provincia de Mendoza. Y bueno, y en este contexto le preguntamos a la gente cómo ven la situación, si la gente se está animando a jugar un poquito más, si buscan el juego, la esperanza de ganar un pesito más. Así que bueno, vamos a compartir parte de la charla que teníamos esta mañana con las encargadas allí de la Mendoza. Bien. Las vemos. Felices. Realmente felices. Es la primera vez que tenemos un premio millonario. Hemos tenido premios, pero no millonarios. Así que felices porque algún cliente, algún vecino va a estar muy feliz. Y no sabemos por el momento, pero bueno, quien sea, seguramente nosotras vamos a estar calladitas. Y te cuento que hasta de Gualeguaychú nos llamaron para decirnos que lo habían visto allá, que la agencia había sacado un premio millonario. Y bueno, estamos felices, felices tanto por nosotros y como por el cliente que ha sido el gran afortunado. Sí, teníamos premios de tómbola, la tómbola de un millón, ya hace como tres años. Después hemos tenido premios del telequino, pero hemos tenido premios de la quiniela, muy buenos premios. Así que es la agencia de la suerte. Está flojito, pero la gente está viniendo por una cuestión de que creo que es una ilusión que les da. Con todo esto malo que está pasando es como que esto es un, no sé, una esperanza. Una distracción, algo, porque no hay distracción, no pueden salir, nada, es como que vienen acá y tienen la ilusión de algo, de sacar algo, de una distracción. La gente mayor, por ejemplo, que no viene, que manda a sus nietos, a sus hijos, bueno, ellos después tienen la ilusión y ven, porque el cliente que nos avisó es una persona grande, que nos llamó anoche porque estaba viendo directo el sorteo, así que esa es la ilusión que ellos tienen. Mira, lo único que me deja tranquila es que yo viendo los números ganadores, nunca hubiese elegido esos números, porque alguno también está donde está. Digo, porque realmente no son los números que yo, con los que empatizo, pero bueno. Generalmente uno le juega los números de la fecha de nacimiento de la familia y bueno, y terminamos este tema con esta plaquita. A ver, si sos de Rodo de la Cruz, si sos de Guaymallén, si sos de la provincia y tuviste la oportunidad de pasar por la Menduca en las últimas horas y te olvidaste que jugaste, bueno, mirá, por ahí te acordás de estos números, 0-2, 0-8, 17, 23, 25 y 34, sos uno de los nuevos millonarios que tiene la provincia de Mendoza, los números ganadores de esta agencia aquí de Guaymallén, donde se vendió la boleta ganadora. Ahora, Mati, y ustedes arrancaban con esto, mucha gente, no le va bien en los juegos, pero sí le va bien en el amor. Claro, es verdad. Por eso no tenemos un peso, pero somos felices. No tenemos, no ganamos la lotería, pero bueno, nos va bien en el amor, claro, totalmente. Hubo un dato, bueno, también puede que no aparezca por la agencia, pero que lo vaya a buscar directamente allí a Juegos y Casinos, no a reclamar el premio. Del anterior no se supo nada, ¿no? Nada, 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 que te tocó cubrirlo la semana pasada. Claro, 100 mil, obviamente con lo del cuento. Hubo un dato esta semana o la anterior, ¿se acuerdan? De una boleta de telequino que nunca apareció y perdió el premio. Ay, no, no, eso, ahí ya directamente, nada, me pongo el cartel de la nube negra arriba. 17 millones, tiene un descuento, pero le va a quedar también una suma realmente muy importante, que se salva económicamente, y si lo manejas bien, por el resto de tu vida. Y segundo, un premio también importante para la agencia donde la vendió, así que felices las chicas allí de la menduca. Mira, se vieron con una energía bárbara, así que después me pasa la dirección de la menduca, vamos a probar. Ahí, para Matías y Bandera de Rosano. Yo juego, les doy un 1%. Y yo juego, les doy un 1% a usted y uno a Pascualito. ¿Está seguro? Bueno, y después que Mati me pase por privado, así mañana tenemos otro ramo de flores aquí atrás. Sí, no, mañana te llegan las flores, que tranquilo, no te mueves de tu casa. Vamos a estar expectantes al cambio escenográfico de Suárez. Y con este tema, este será tu tema de ahora en adelante. Bueno, vayan a jugar, vayan a jugar cuando sea. Chau, chau. Chau, Sergio, muchas gracias. Vaya a cocinar, que nos han dicho que tiene que ir a cocinar. Un besito. Pechuguitas de pollo con ensalada. Muy bien. ¡Ah, qué rico! Buenas tardes. Buenas tardes.